Llegó la licenciada Judel Cabonilla a la ventana provincial del Ministerio de Deportes. Fue la licenciada Judel Cabonilla también. Llegó por ahí con Judel Cabonilla, sacado bolivarista en todos los tiempos de la provincia de Valverde del país. Aquí hay cosas, hay muchas autoridades, lo que pasa es que no se puede ver, ¿sabes? Sí, sí, hay mucha. De allí los ternos están en solo 50 pesos los de agres. Así es, ya están a mi despido. Oye, si alguien llega a Judel, sí. Si alguien llega a Judel, sí, bueno, me lo preocupa. Lolo. Bueno, señores, próximamente, próximamente a las 40, en la calle Toño Brea, número 26, en tu hermano 340, que aquí hay un vaso a cabo el sábado, y con apertura para todos los que vayan. Así que ya ustedes saben, ahí hay un vaso a cabo el sábado, y aquí hay un vaso a cabo para todos los que vayan. Así que ya ustedes saben, ahí hay un vaso a cabo el sábado, número 26, con la mano 340. Que hay un vaso a cabo para todos los que vayan. ¡Mediterápido! 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 Bueno, señor le llamo a veces a autotransmisiones del noroeste también, a Gabriela Evanistería, también a Wendy Mueble, a Aldo Pacio, de Guillermo Alas y más. Morel, Supermercado y Plaza, el centro de todo, Noticias Puditv, también de Bacitería Díaz en las prescientas, Centro Carreceros Madreira, Pestón y Banca, Zapata Auditor, Puditv, San Jardín, Banca Joaquín, Telecanal 12, Pica Pollo Comedor, Doña Teresa, Préstamo de Matías Quilló y Pica Pollo Comedor, Uceta, Incivilidad. Inversión y Cumbra Vente es duro, Préstamo Matías Quiñones, Préstamo Esprey, Joaquín Banca, De Tonibanca, Consorcio de Banca Chávez, el Diputado José Francisco López Chávez, Edi Blanco para todos, Reyes Rojas Agrícolas, Conchano, alé a tu éxito, Conchano, alé a tu éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!